¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Aileen Jacobo y nosotros somos Enles Obregón y hoy te presentamos 13 pueblos o colonias populares que rodean a Ciudad Obregón. Te contaremos un poco sobre su historia y su situación actual. Cabe mencionar que algunos pueblos que mencionaremos a continuación pertenecen a la tribu yaqui de la cual somos miembros orgullosamente. ¡Puros yaquis! No olvides darle like a la página y compartir este video. ¡Comenzamos! Número 1. Con ustedes el famoso Tobarito o Colonia Marte R. Gómez. Esta colonia cuenta con aproximadamente 8.700 habitantes y su existencia empieza en el año 1946, cuando algunas familias decidieron formar su patrimonio en este territorio. El lugar cuenta con casi todos los servicios públicos, además que se vive el deporte con demasiada explosión. Número 2. Bicam Sonora, que significa punta de flecha. Es correspondiente a uno de los 8 pueblos tradicionales de la etnia yaqui. Se encuentra sobre la autopista Federal 15, que lo comunica al norte de Guaymas y Hermosillo, y al sur de Ciudad Obregón y Navojoa. Esta localidad tiene gran valoración turística, gracias a la historia que abunda en su gran pueblo. Número 3. Esperanza Sonora, la segunda localidad más grande del municipio, solo por debajo de la cabecera municipal Ciudad Obregón. El nombre se originó en honor a la señora Esperanza Campoy, antiguo residente. Esta comisaría cuenta con su distintivo ambiente cultural, entre lo que destaca como más representativo para esperanceños y visitantes el famoso baile del 15 de septiembre, entre otros. Número 4. Cocorid, fue la primera cabecera municipal de Cajeme. Dentro de este pueblo podemos apreciar una gastronomía exquisita, artesanía, cultura y música sobre todo, donde se presentan grupos en los llamados bailes de Cocorid. También podemos disfrutar de una buena vista con sus iguanas gigantes. Cocorid se deriva de la palabra yaqui, cocoy, que significa chile. Número 5. Tinajera Sonora, tiene un total de 429 habitantes aproximadamente. Es considerado un pueblo mediano, el cual cuenta con un 2.56% de población indígena. Además se encuentra a una mediana altura de 20 metros sobre el nivel del mar. Número 6. El querido pueblo yaqui. En este pueblo habitan alrededor de 14.234 personas y fue fundado en el año de 1895, con la llegada de pobladores de Sinaloa y Durango que buscaban empleo. Edificios representativos de la zona son la biblioteca de la calle Emiliano Zapata y el kiosco que es representado como el corazón del pueblo, siendo este el mayor centro de eventos. Número 7. Potam, el pequeño promontorio de tierra que deja fuera el roedor topo al excavar. Al igual que Bicam, es una de las grandes poblaciones de la etnia yaqui. Esta localidad tiene una gran valoración histórica gracias a las luchas de la soberanía de su tribu. La población más cercana a Potam es Ram, al oeste a una distancia aproximada de 4 kilómetros. Número 8. Villa Juárez. Es la cabecera municipal más joven del estado, fundada en el año de 1943 bajo el nombre de Colonia Irrigación. En el año 1957, su nombre fue cambiado al de Villa Juárez, en honor al expresidente de México, Benito Juárez, a consecuencia de su crecimiento poblacional. Esta localidad cuenta con peculiares lugares en donde se realizan eventos fomentando relaciones familiares, rescatando valores y tradiciones. Número 9. Bakum, que en lengua yaqui es lago, está ubicado al sur del estado de Sonora. Fue fundado en el año de 1617, siendo uno de los ocho pueblos habitados por los indios yaquis. Su zona es cercana a diferentes playas. Aquí podemos encontrar el Templo de Santa Rosa de Lima y también el lugar que a muchos hombres les gusta y han visitado, que es un famoso table dance. Número 10. Villa Bonita. La popular colonia muy cercana a Ciudad Obregón, que seguramente alguna vez hemos visitado. Siendo una de las más pobladas de Sonora, es reconocida, a diferencia de otras colonias o pueblos, por su variedad de establecimientos comerciales en operación, tantos públicos como privados. Número 11. San Ignacio, Río Muerto. En esta increíble comisaría se asienta parte de la población yaqui, situándose este en la comunidad de Bahía de Lobos. Este peculiar lugar, a pesar de no contar con variedad de promociones turísticas, atrae visitantes cotidianamente, ya que ofrece ambiente agradable y bellas playas cercanas. Número 12. Quechehueca. Es un ejido del municipio de Cajeme, tierra de aproximadamente 3.000 habitantes, lugar donde los bailes, fiestas y quinceñeras no pueden faltar. El 2.4% de la población es indígena. En esta zona, las fiestas de octubre son de lo mejor. Aquí es donde se conoce a la famosa reina de Quechehueca. Número 13. Providencia. Es considerada la sexta localidad más habitada del municipio. Es muy cercana territorialmente a Ciudad Obregón y en su defecto, muy conocida por obregonenses. Esto fue todo por hoy. Sigue ayudándonos a crecer siguiendo nuestro contenido en nuestras diferentes redes sociales. Facebook, Instagram y YouTube. Y recuerda que nosotros somos Enles Obregón.